Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Cinépolis Cinépolis Aguayo, donde tenemos nuevos estrenos Nuevos estrenos, es jueves de cine Jueves de estrenos en Cinépolis Y bueno, viene para toda la familia Para toda la familia Aventuras en Pañales 2 Y bueno, recuerdo hoy es jueves, pero Para el sabadito va a estar disponible a la 1 1.45 15, 3, 3 y cuarto 4 de la tarde, 5 y media, 6 y cuarto 6.45 Y pues bueno, esto es lo que va a estar disponible hoy En Cinépolis Aguayo, esta película de Aventuras en Pañales 2 Ven a verla Y bueno, la secuela de comedia animada Un jefe en Pañales 2 Negocios de familia de Dreamworks Nominada al Oscar, los hermanos Templon Tim y su hermano Ted Se han convertido en adultos Que se han alejado el uno del otro Tim es ahora padre de familia Ted es un líder y CEO CEO de, pero una Nueva jefa en Pañales con liderazgos natos Está a punto de unirlos nuevamente E inspirar El negocio familiar Así que, pues bueno Te invitamos a Cinépolis Aguayo Te invitamos a Cinépolis Aguayo Con estos Con estos nuevos estrenos Para toda la familia También está Snake Ace Este, recuerda Sabadito va a estar a las Dos y media Cinco, siete y media Y ocho de la noche Esta película inspirada En Gia Joe Está Está muy buena También vente a verla Esta todavía no la he visto Pero estamos a punto de venir A verla también Así que te invitamos al cine Nuevos estrenos en Cinépolis Recuerda Y luego también está esto Esta de El Escuadrón Suicida Una, tres, cuarenta Seis, veinte Y nueve de la noche Estará esta película De Escuadrón Suicida También hay nuevos estrenos Para que venga Ahora sí que para toda la familia Ya sea que quieras ver De aventura De acción O desde luego Estas de aventuras El Pañales Últimos días de Rápido y Furioso nueve Space Gym También para toda la familia Space Gym Está el sabadito A la una Veinticinco Dos diez Tres Cuatro treinta y cinco Dieciséis y nueve horas Ocho Y cuarto Y nueve veinticinco Así que amigos Díganles A sus peques Que hay nuevas películas O si quieres Todavía está Black Widow En sus últimas semanas También El sabadito está A la una Diez Y cuatro de la tarde Para que puedas venir a verla Está el mesero Que está buenísima Muy buena Te la recomiendo Vas a pasar una tarde De película muy buena Una y media Tres veinticinco Cinco veinte Y siete y cuarto Y nueve y cuarto Así que Pues hay películas Para toda la familia El mesero está Con un tema muy Pues muy padre De salir adelante De echarle ganas De creer por tus sueños Luchar por tus sueños Y vivir de tus sueños Purga por siempre La purga Que va a estar Ya también En sus últimas semanas Tres cincuenta Y seis de la tarde Así que te invitamos Al cine Te invitamos al cine Hoy vamos a ver Nosotros Espegym Así que Pues venimos Con la familia Estamos a cinco minutitos De que empiece La película De que empiece La función Pero bueno Mientras tanto Invitarte 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 Y pues bueno Ya también Puedes adquirirlas En Cinépolis Click Puedes dar el click Y si no quieres venir Puedes rentarla O este O adquirirla Ahí en cartelera En casita Estas son las que están Ahí en cartelera Así que te invitamos Te invitamos Te invitamos A Cinépolis Cinépolis Aquí en Zaguayo Michoacán Este fin de semana Vente al cine Hay buenos estrenos Ahorita que los niños Están de vacaciones Y que está lloviendo Y que no los puedes Sacar a ningún lado Vente al cine Vente al cine Vente a Cinépolis Aguayo Y aquí te vamos A estar esperando Desde luego Super agradecido Con Cinépolis Aguayo Porque confían En tu servidor Y estarte Podiendo llevar Estas transmisiones Especiales A la comodidad De tu casa A la comodidad De tu hogar Así que ya lo sabes Hay cartelera nueva Jefe en Pañales 2 Así que todos los pequeños Que nos estén viendo Todos los pequeños Que nos vayan a estar viendo Díganle a sus papás Que los traigan al cine A Cinépolis Aguayo Cinépolis 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 Aguayo Así que vente 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 Y desde luego Decirte que Ya están listas Ya están listas Este Las estrenos De este fin de semana Así que vente 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 a Cinépolis Aguayo Estamos transmitiendo Completamente en vivo Pero el ambiente Que puedas disfrutar Rápido Furioso 9 En sus últimas En sus últimas En sus últimas En sus últimas Semanas Así que te mandamos Saludos amigos Hoy mostrándote Un poquito Esta nueva cartelera Te invitamos a compartir Y desde luego Cuando vengas aquí Al cine Dile Ey oye Yo vi la cartelera En Carlos Flores Regálale algunas cortesías Más para Estarle regalando A todos ustedes Así que amigos Pues esta es la cartelera De fin de semana Te invitamos a compartir Te invitamos a que te quedes Con nosotros Te invitamos a que vengas Te invitamos a que disfrutes Esta parte Del cine Porque el cine Se ve mejor en el cine Y hay que apoyar el cine Mira ahorita está Con la sana distancia Y está lloviendo fuerte Allá en Jiquilpan Dice Tere Valencia Sí Manuel Alberto Guerrero Roble Saludos Manuel Este Dice ¿Invitas el combo? Claro hombre Vente Manuel A todos hombre Vénganse al cine Vénganse al cine Cinépolis 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 Así que Vente Miguel Ayala También saludos Ahí está Tus saludos Araceli Santiago Ya está El sexto sentido Este No Todavía no está El sexto sentido Acá Estas son La cartelera Que tenemos Para este fin de semana Así que Este Y sí También acá está Lloviendo en Zaguayo Este Ya está Una lluvia ligera Llovió un poquito fuerte Pero ya se quitó Ojalá No haya más inundaciones Y no tenerte que estar reportando Más inundaciones Así que Hernández Ceja Saludos Y Manuel Alberto Guerrero Robles Gracias Vente Yo invito a las palomitas Ivón Este Vámonos a ver Un jefe en pañales Vente Alejandra Lagunas Traete a toda la familia Traete a todos los pequeños Aquí a Cinépolis Aguayo Porque el cine Se ve mejor en el cine Y recuerden Esto Esta información Ayúdenme a compartirla Con sus pequeños Para que se vengan a ver Un jefe En pañales Dos Un jefe en pañales Dos Que se vengan Que disfruten Esta Esta Función Sabadito A gusto Y del domingo Vámonos A festejar con el patrón Santiago Pero bueno Mientras tanto Vente al cine Y gracias Gracias por esas estrellas Que nos están mandando Saludos a todos Este Saludos Saludos Vámonos Vamos a terminar este live Invitándote a compartir Y agradeciendo desde luego A la gerencia De Cinépolis Aguayo Que confíe en el trabajo De tu servidor De poder hacer las cosas diferentes De poder Hacer esto posible Y de poder Te estar regalando también Cortesías Así que Ocupamos más Ocupamos más Vamos a ir Trabajándole más fuerte Todavía Para que Ser Este Ahora sí Que tu proveedor De De cine Que de alguna manera Sepas Y estamos completamente En vivo Mira Completamente En vivo Para los que dicen Que está lloviendo Vamos a poner la cámara Por acá Mira Ahí está En vivo Completamente En Cinépolis Aguayo Así que Vente 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 A Cinépolis Acá nos saludamos Acá te invito Las palomitas O te comparto De las que tenemos Pero algo hacemos Saludos amigos Que tengas un excelente día Tu amigo y servidor Carlos Flores Te invita este fin de semana Al cine Vente Distrae un poquito Ahorita que los peques Están de vacaciones Tráetelos Jefe en pañales 2 Jefe en pañales 2 O Space Gym Tráetelos 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 Cualquiera de los dos Que puedan estar viendo Está increíble Vente 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 A Cinépolis Aguayo Aquí Y A unos Porque ya va a empezar Mi película Nos vemos Hasta la próxima Alejandra Solorio Me quedó A medio camino Este Pues dicen Que está lloviendo fuerte Vente al cine Aquí no se mojan A las seis y media A las seis y media Déjame ver Cuál está viendo Aventura en pañales 2 Hoy está a las cinco Ahí está el horario Cinco Seis y media Siete Y cuarto Ocho Cuarenta y cinco Y nueve y media Ah Órale Que está cayendo Granizo por allá Híjole Me lo perdí Ni modo No seas malo Rafael Graba un pedacito De video En horizontal Y lo compartimos Aquí Te damos los créditos Puede ser Colaborador De Carlos Flores Puede ser Corresponsal De Carlos Flores Así que Saludos 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 Amigos Nos vemos Vámonos Porque se nos hace tarde Para ver la peli Vénganse a Cinépolis Aguayo Vente 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 Y disfruta De una buena peli Nos vemos Amigos Hasta la próxima Comparte 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 Y acá nos vemos Acá nos vemos Grámenme un poquito De la lluvia Me lo mandan aquí Por Whatsapp Les doy los créditos Ahí les vamos poniendo Los nombres también De quien nos mandó Los videos Vámonos pues Hasta la próxima Tu amigo y servidor Carlos Flores Desde Cinépolis Aguayo Te invita al cine Vámonos